Como todos los lunes, nos acompaña hoy el profesor Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. También estará con nosotros Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial, quien cubrió la gran marcha nacional contra el canal que se realizó el fin de semana en Juigalpa. Pero antes de entrar en materia, veamos el resumen de noticias que prepara el Observatorio de Medios. La marcha celebrada en Juigalpa, la segunda que se realiza a nivel nacional por quienes se oponen a la construcción del canal interoceánico, se convirtió en la noticia más importante de la semana. Algunos medios calcularon que marcharon cerca de 10.000 personas, la más numerosa organizada hasta ahora. Pese a la importancia de la protesta, un hecho trascendental en la vida nacional, el nuevo diario volvió a fallar a sus lectores. El acontecimiento solo les valió una pequeña nota en las páginas interiores, y eso que fue de la agencia F. El trabajo realizado por Wilfredo Miranda, miembro del equipo de Confidencial, para conocer lo que piensan las personas con fundados temores de ser expropiadas, viene a ser el reportaje más ilustrativo sobre el estado de ánimo que viven los pobladores por donde pasará el canal. Una vez más, el aguacero del pasado jueves por la noche puso de rodillas a la capital. Managua nuevamente colapsó y el gobierno se vio obligado a decretar alerta roja. Los medios presentaron su extrema vulnerabilidad y los daños que ocasionó en diferentes barrios. Esas son algunas de las principales noticias de la semana. Para ampliar el tema, nos encuentra hoy con nosotros el profesor Guillermo Rochú y el periodista de Confidencial Wilfredo. Buenas noches Wilfredo. Buenas noches Carlos. Buenas noches. La gran noticia del fin de semana fue esta marcha en Juigalpa. ¿Cuál es la valoración que hace el observatorio de este acontecimiento? Además que se hizo en el interior del país, no en la capital. Pienso que desde el punto de vista mediático, indudablemente que constituyó un acontecimiento que mereció no solo dimensionarse internamente, sino también externamente. Pero nuevamente vuelve a poner a prueba a los medios de comunicación. Hubo desde luego un vacío de parte de los medios afines al gobierno. Y en el caso del nuevo diario, vuelve a equivocarse. Mientras los otros medios de comunicación no están bajo la influencia gubernamental, en la práctica operó con un medio oficioso. La noticia la registró en las páginas interiores y ni siquiera fue la cobertura que la corresponsal que tienen en Juigalpa, que es Mercedes Sequeira, sino que fue un despacho de la agencia EFE, que fue una especie de pinocho. Yo pienso que esta actitud del nuevo diario pareciera que no se percatan que a la larga va a resultarles adversa porque uno compró un periódico para informarse. Y volvemos a reiterar, los hechos duros siempre serán noticias y los medios de comunicación, cualquiera que sean, no pueden estar evadiendo, excepto que asuman actitudes políticas como en el caso de los medios oficiales. Wilfredo, los organizadores dijeron que se reunieron en Juigalpa hasta 30 mil personas. La nota de confidencial y también de otros medios de comunicación habla de 10 mil a 15 mil. ¿Qué es lo que viste vos ahí? ¿Qué cantidad de personas se podría estimar que hubo en Juigalpa? Sí, 3 mil creo que es un poco exagerado. 30 mil. 30 mil, perdón. Creo que es un poco exagerado decirlo, pero sí había como entre 10 mil y 11 mil personas. Eran aproximadamente 12 cuadras de gente, pero en las cuadras no podían ni caminar porque iban demasiados campesinos. Habían no solo, habían varones, habían mujeres, habían niños. Ellos llegaron, por ejemplo, de la Guinea, llegaron más de 40 camiones, llegaron gente del Tule y no solo donde pasa la ruta. Yo entrevisté gente hasta de Matiguá, gente de Camuapa que llegaba. ¿Por qué andan aquí? Le preguntaba si la ruta no los afecta. No, me decía que andamos apoyando porque nosotros somos productores, somos campesinos y andamos apoyando a la gente. Andaba gente de Ometepe, Rivas movilizó gente. Y sí, había alrededor de 10 mil personas y la marcha en realidad fue muy emotiva y tenía mucha fuerza. ¿Viste algún incidente violento o algún tipo de represión? Represión por parte de la policía no y los organizadores como Octavio Ortega, de Rivas, estaban sorprendidos porque apenas el MTI, unos pocos buses no dejó salir, pero no fue como la marcha de diciembre. Sí, la gente, por eso hubo más gente, porque la gente logró llegar. El único suceso de violencia fue cuando los campesinos iban por el parque central de Juigalpa y el frente está la casa municipal, departamental, perdón, del frente sandinista. Entonces todos los militantes sandinistas habían como aproximadamente 10, 12 y estaban intercambiando consignas con los campesinos. Fueron un mar de gente lo que iba pasando. Entonces al final entre el intercambio de consignas terminó en golpe. Y un militante sandinista resultó seriamente terido porque le dieron con un tubo en la cabeza y le salió sangre, la partieron, pero ahí no más. El suceso terminó porque los organizadores de la marcha comenzaron a decir pues que no les convenía la violencia. Algunos campesinos decían que ese era como el objetivo del gobierno, tratar de provocar esa reacción violenta para después tratar de legitimar la marcha. En realidad la furia de los campesinos se centró en quitar las banderas del frente, en marchar murales del gobierno diciéndolo al canal. Pero de ahí ese fue el único suceso violento, podríamos decir. Profesor, desde el punto de vista de la comunicación no se podría ver de forma negativa que el gobierno no visualice, los medios del gobierno no visualicen este tipo de acontecimientos. Estamos hablando de que son miles de personas, independientemente de la cantidad, 30 mil o 10 mil, pero es el sentir de una buena parte de la población que se está viendo reflejado frente a un tema como es el del canal interoceánico. Fíjate que yo voy a poner un ejemplo para que vean cómo operan los medios de comunicación cuando se rigen por una lógica donde se combinan esos aspectos que tienen que ver no con la publicidad, con la propaganda, pero también con la información. En Puyenta, la voz de las Estados Unidos sacaba tres, cuatro informaciones sobre Nicaragua. Al menos dos eran de carácter positivo. En otras palabras, no eludía hablar del tema, sino que para contrarrestar o para ganar credibilidad, lo que hacía era poner alguna noticia de las realizaciones que se hacían en Nicaragua. Aquí lo que ha habido, yo digo, que es una especie de esquizofrenia informativa porque lo que visualizamos son dos realidades. Por una, la que plantean algunos medios de comunicación y por otra, los vacíos que ve en el otro lado. Lo ideal sería, digo yo, lo ideal sería que hubiese un cambio en las políticas informativas, no para alabar la marcha, sino para registrarle el acontecimiento. Porque, como te decía, las agencias noticiosas internacionales lo reportan. En el exterior se conoció. El canal 12 transmitió la marcha en el breve resumen informativo de las nueve de la noche de ayer. Es decir, son hechos inevitables que nos están inevitablemente polarizando en el aspecto informativo. Ahora, en las redes sociales lo que apunta Wilfredo fue donde se habló mucho de la marcha, aparte de las informaciones que se estaban marchando, fue precisamente el incidente que ocurrió en la casa del partido del Frente Sandinista. Yo sí pienso que quien ve en una marcha, vos tenés, que evitar cuantos te están provocando, porque vos sabés que a la larga eso va a tratar de realizarse. Y precisamente hubo descalificaciones en las redes sociales porque fue conmovedor el golpe que recibió esa persona que estaba ahí, que afina al sandinismo. Creo que son hechos también que deberían evitarse. Sí, bueno, la violencia es condenable en cualquier tipo de circunstancia. Wilfredo también nos acompaña hoy en el programa porque Confidencial está preparando un gran especial multimedia que salió publicada en la edición impresa de este domingo, precisamente sobre el sentimiento de los campesinos que se verían afectados en la ruta del canal. Se titula Los desplazados del canal. Es una gran historia. Estamos hablando aquí que entrevistaste a decenas de personas en la zona del Pacífico hasta el Caribe. Sí, por más de un mes anduvimos por toda la ruta del canal y no solamente donde va a ser la ruta específica, sino que fuimos a donde serían afectadas a la gente por su proyecto. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué es lo que encontraste? Repudio. Repudio y eso que, o sea, no me limité a entrevistar a líderes que andan en la protesta, sino que me iba a meter a cualquier casa de los lugares afectados y la reacción era la misma. No queremos canal. Porque la gente encuentra un punto sentimental con sus tierras. O se las han dejado, o se las han ganado y solo vengan los más pequeños que tienen a la par. Esto no es de nuestros hijos. ¿Y cómo los van a quitar? ¿Dónde los van a mandar? El ganadero dice, y si me quitan mis tierras, ¿qué hago con todo mi ganado? Gente que tenía 150, 200 cabezas de ganado. No me las voy a llevar a tú, te decían. Pero sí, anduvimos por el lado de Brito, fuimos a Ometepe, fuimos todas las comunidades de Ríos Afectadas, a Nueva Guinea, fuimos a comunidades bien profundas, donde también es interesante que nos encontramos que los campesinos denuncian represalias institucionales de parte de la alcaldía, porque están en contra del canal. Por ejemplo, en el lado del Tule, nosotros hoy tenemos en Poder de Confidencial un acta donde el Consejo Municipal aprobó la reparación de un camino, desde a principios de año, en el primer cabildo. Es labor y no se ha hecho. ¿Por qué? Se preguntan los campesinos. Porque según ellos, la alcaldesa de San Miguelito les dijo tajantemente que no les iba a reparar el camino porque ellos estaban en contra del canal. De hecho, esa misma acta refleja un poco ese sentido. Nosotros quisimos consultar a la alcaldesa, pero fue imposible. Esta es tu segunda gran historia relacionada al tema del canal. Ya anteriormente publicaste una del impacto que tendría la obra en el lago, que obtuvo el segundo lugar en el premio que entrega el ICFJ y Conectas. ¿Cuál es la importancia en el periodismo nacional de historias como esta que cuentan o que dan voz a la gente que por lo general no tiene voz en los medios? Aquí hay varios aspectos que merecen analizarse. El primero es, siendo confidencial los medios pequeños, porque los otros medios de comunicación con mayores recursos, tanto humanos como económicos, no realizan este tipo de trabajo. El otro aspecto es que si uno lee muy bien el trabajo que hizo Wilfredo, sirve para que nos demos cuenta cuál es precisamente el estado de ánimo que hay en toda la zona donde va a pasar el canal. Y el tercer elemento, si ya nosotros lo habíamos puesto en evidencia cuando se habló de la permuta o la compra directa o indirecta para los casos de las comunidades indígenas, era precisamente el valor sentimental que tiene para las personas los lugares donde están ubicados. A veces a nosotros nos olvida que el campesino tiene una relación muy íntima con la tierra y el hecho de saberse desarraigado, ellos hablan incluso de que ahí tienen enterrados a sus familiares, que ahí nacieron, que ahí dejaron su ombligo y a veces nosotros no lo vemos así, pero ello, una de las cosas interesantes que manifestaron y que debe analizarse seriamente es que no se sienten, verdad, ni siquiera halagados por un mayor pago o por una permuta. En otras palabras, es un documento para mí, esa edición impresa de ayer domingo donde de manera exhaustiva se presenta cuál es precisamente el sentir de toda esta gente, que se realice y que se vea qué cosas puedan hacerse y cuáles creo que deberían evitarse, porque yo leí que hay personas de Ometepe que precisamente se quejaron diciendo si por aquí no va a pasar, por qué es que vinieron a medir, por qué es que estuvieron aquí, pero es que se les olvidó que después hubo los subproyectos famosos que aparecieron y que ahí se va a crear una zona turística también en la isla de Ometepe. En otras palabras, pienso que el trabajo que hizo Wilfredo, que es un trabajo meritorio, un periodismo que me parece que hace mucha falta en Nicaragua, debería ser analizado con todo de manera de lo más desprejuiciada. Un trabajo que va a estar disponible en la web como un especial multimedia a partir del próximo miércoles en confidencial.com.ni. Ahora con el tema del canal es de que no es el gobierno que se pensaba, es el mismo gobierno o peor que cuando Somoza. La alcaldía nos ha abandonado porque nosotros estamos en contra del proyecto del canal, entonces dice que no lo repara el camino. Todo lo sale más porque queremos un apoyo de un banco, no lo apoyan porque estas tierras para ellos, para los bancos, para ellos no valen nada. Pero que no nos saquen de nuestros lugares donde nos dejaron nuestros padres. ¿Cómo vayan a creer que nos vengan a hacer eso?